Por eso oímos y exponemos las denuncias. Oigan esta, el personero del municipio, en Peque, Antioquia, dijo que miembros del ejército en esa región estarían, al parecer, torturando a ciudadanos a cambio de información. Sara Gudelo, vuelvo con ustedes. Esto es una grave acusación. El ejército ya respondió. ¿Qué más sabemos? Rosy, mire, muy grave porque lo que dice el personero es que incluso los campesinos de esa población serían las víctimas de las supuestas torturas del ejército. Y lo que también dice es que les estarían dando descargas eléctricas, maltratando, pero también poniéndoles bolsas en la cabeza para obligarlos a dar información sobre grupos armados que estarían delinquiendo en la zona. Lo que ha dicho el ejército a través de un comunicado, específicamente la séptima división, es que ya están adelantando las investigaciones. Y que de ser cierto que esto sí está ocurriendo en ese municipio, pues alertarán a todas las autoridades para que pongan las sanciones respectivas. El personero del municipio de Peque, occidente de Antioquia, hizo graves denuncias de miembros del ejército pertenecientes al batallón Pedro Justo Berrío y que tienen jurisdicción en esa región del departamento. Esta tropa del ejército nacional ha realizado durante los últimos días y de forma sistemática actos que violan los derechos humanos. Entre ellos, tortura, linchamiento con objetos no permitidos, electrocutar a la gente para sacarle información. Incluso los han amenazado con las bolsas en la cabeza. El funcionario también dice que hizo la respectiva denuncia ante el comandante operativo de ese batallón. Contesta después de yo exponerle con argumentos y con las pruebas periciales por medicina legal. El señor simplemente dice que lo que importa son los resultados. Entonces, a merced de quién estamos. En un comunicado, la séptima división del ejército aseguró que esclarecerán las circunstancias y que, de ser necesario, iniciarán la respectiva investigación. De ser corroborada esta información, se tomarán las medidas disciplinarias y se pondrá en conocimiento de la autoridad penal competente a fin de que se investigue y se sancione a los presuntos responsables de los hechos. El personero pidió acciones urgentes al Ministerio de Defensa y dijo que la denuncia la hará ante el Comité Internacional de Derechos Humanos. Lo que dice el personero es que esta situación fue conocida por el Ministerio Público del municipio de Peque a través de los mismos campesinos que se acercaron hasta la institución y le contaron a él lo que estaba pasando y que, además, esas denuncias ya están en medicina legal. Por supuesto, nosotros seguiremos investigando, pero también estamos a la espera de las investigaciones que tendrá que hacer el Ejército sobre esta grave denuncia. Información desde Medellín, Sara Gudelo, Noticias RC. ¡Gracias! ¡Gracias!